Bueno, mira, hoy se conmemora y el Distrito Diario hace un trabajo amplio al respecto del 57 aniversario del golpe de Estado del profesor Juan Bosch. Recordar que Juan Bosch llega a la presidencia de la República a través de unas elecciones realizadas en 1952 y a siete meses ya después de haber ganado, en 1953 fue derrocado. 63. 63, perdón, fue derrocado. Esto, evidentemente, hay muchas lecturas que le han dado a esto los conocedores de la política, los intelectuales de la época, los historiadores, los políticos del momento, muchas, muchas razones han dado del derrocamiento. Yo siempre, de acuerdo a lo que he leído, porque he leído aquellos que han hablado bien y he leído de aquellos que han hablado no tan bien, como, por ejemplo, hay quienes atribuyen a Juan Bosch que es la parte positiva de ser un hombre de muchas luces para la época, que se adelantó a los acontecimientos, que estaba muy adelantado a la época, al momento de él asumir y que el estilo de gobierno de él era un estilo como para esta época, por ejemplo, pero que él se adelantó, entonces no iba a cónsono con los tiempos. O sea, estaba muy adelantado, era muy visionario, obviamente, Juan Bosch, pero estaba muy adelantado a esa época de 1963. Bueno, lo derrocan la parte que siempre está dominando el escenario, el empresariado, las iglesias, los profesionales. Los conservadores. Sectores conservadores, en sentido macro. Pero hay otros que dicen que es la parte negativa y tal vez lo que no le cae muy bien a muchos, sobre todo a muchos bochistas y peleadistas tradicionales, que dice que Juan Bosch se comportó como un cobarde en muchas cosas, que no asumió responsabilidades, que no actuó también a tono de las circunstancias en cuanto a valentía política y como jefe de Estado. Cuando él mismo dijo, algo que yo leí de las cosas que yo he leído de él, de que él mismo decía, el buen presidente es aquel que se mantiene en el gobierno. Entonces yo una vez le enrostré a un peleadista que él no fue buen presidente, porque no se mantuvo en el tiempo. Pero bueno, ahí está la historia y hoy el Litín Diario trae un buen reportaje al respecto. Es bueno que den repaso a eso para que conozca un poco más. No, mira, yo estoy convencido de que si Juan Bosch se hubiese mantenido en el poder y hubiese ejecutado lo que era su plan de obras de gobierno y le hubiesen permitido durar sus cuatro años y quizás, aunque sea una relación más, la República Dominicana definitivamente fuera un país mucho más avanzado. ¿Cuál es la prueba de esa aseveración que yo hago? Pues la constitución que él pasó. Precisamente la constitución que él pasó es una constitución que ahora mismo fuera moderna, que ahora mismo fuera progresista, después de 57 años. Fue una constitución que impulsara la fortaleza institucional, que impulsara la fortaleza democrática, la gobernabilidad y el desarrollo económico. ¿Qué fue lo que le pasó? Lo que tú acabas de decir. El estatus quo, la idiosincrasia, los conservadores del momento acostumbrados por 31 años consecutivos al estilo de gobierno de Trujillo, autoritario por el mismo tiempo desconocedor de los derechos fundamentales, de la institucionalidad, de los derechos humanos y además acostumbrados al privilegio en el uso y usufructo del Estado, no aceptaron, no asimilaron esos cambios trascendentales que estaba haciendo Juan Bosch y en consecuencia conspiraron contra él y lo derrocaron. Muchos incluso conspiraron contra ellos mismos. Luego, bueno, reitero, solamente hay que ver los adelantos que implicaba esa constitución, que fue lo que hicieron otros países que en su momento, en la época, en la década del 60, eran países iguales o más pobres que la República Dominicana, pero hicieron las transformaciones trascendentales que propuso Juan Bosch en esa constitución y el resultado es que ahora todos esos países son mucho más avanzados que la República Dominicana. En consecuencia, lamentablemente, fue una estocada a la historia, una estocada al proceso de desarrollo integral que se le dio a la República Dominicana cuando se le dio ese golpe de Estado a Juan Bosch. Con respecto a si fue cobarde o no, bueno, eso es a discutir, pero no, pero esa crítica viene no cuando él era presidente, porque cuando él fue presidente fue bastante osado y una muestra fue precisamente esa constitución y el hecho de que él incluso a sus amigos lo despidió deshonrosamente cuando supo, se enteró, de que de una u otra manera estaban actuando de manera deshonesta en la administración de las instituciones que él le dio para que administraba. Ahora, posteriormente, hay que entender que estábamos en el proceso de guerra fría. Claro. Hay que entender que luego, cuando los constitucionalistas trataron de reponerlo en el poder, cuando ya prácticamente se había logrado, entró en el escenario Estados Unidos. Estados Unidos. Y ahí fue que vino la guerra del 65. Entonces, evidentemente, que el poder hegemónico del momento y de manera muy particular, quien controlaba la zona occidental, que era Estados Unidos, y que estaba chivo, por decirlo de alguna manera, a los dominicanos, en República Dominicana, por lo que pasó en Cuba, no iba a permitir, no iba a permitir que una persona que se le tildaba de comunista estuviera gobernando en su patria. Y era la cocina. Y era la cocina. De momento. Exactamente. Y con eso fue que lo enfrentaron en el proceso electoral que ganó. Así mismo. Y esa fue la excusa que utilizaron para derrocarlo. Así sí. Entonces, ahí hay que ver si él fue cobarde o fue prudente. Si él fue cobarde o fue prudente. Porque claramente, Estados Unidos, que tenían la cuchara metida aquí, hay que ver si le iba a permitir sencillamente gobernar. Entonces, parece que él prefirió, para evitar baños de sangre, parecido a lo que ocurrió, a lo que ocurrió en el 63, donde como quiera, con qué fuerza militar íbamos a enfrentar a una intervención norteamericana. Él prefirió, bueno, que se le diera el paso a otro. Para mí eso fue lo que pasó. Ahora, en el 90, en el 90, no, en el 94, no, en el 90, cuando hicieron un fraude, pues él actuó de una manera mucho más aguerrida, más decidida. Pero, sin embargo, en esta ocasión, la oposición que en ese momento lideraba Peña Gómez, lo que hizo fue apoyar a Balaguer. Le dio, dijo que a pesar de que todo el mundo sabe que hubo un fraude, sin embargo, Peña Gómez apoyó a Balaguer. Entonces, ¿qué tuvo él que hacer? Aceptar. Así es la cosa.